hola saludos mi nombre es jessica de jessis gordon hoy les tengo un nuevo unboxing para vida de nosotros hoy me llegó un paquetito por correo y quiero enseñarles a ustedes lo que yo recibí en esta ocasión es de hand made by la fe yo había ya trabajado con luz en activo way que tuve de instagram de jessis gordon ella fue una de las colaboradoras y pues yo decidí comprarle de la joyería que ella hace me encantó la forma que envolvió la cajita muy linda y también su notita gracias por comprar y apoyar a mi pequeño negocio bendiciones voy a estar abriendo esto para que vean lo que yo ordené de su página de instagram se encuentran como dije bajo el mail baila fe en instagram y entonces esta chica hace estas bellas pantallas me encanta porque es algo bien único y diferente compré estas para mí y le quise hacer un regalito a mi hermana y compré estas ella tiene para varios estilos tiene pantallas de este tamaño redonditas tiene corazones tiene pantallas más larguitas que cuerdas diferentes colores la pueden conseguir en instagram y ver todas las cositas que tienen así que siguen apoyando el comercio local chicas emprendedoras personas que tengan negocios pequeños apoyen inclusive a los puertorriqueños que están haciendo algo mejor de su vida y deciden salir de la isla porque esta chica luz de hecho no está viviendo actualmente en puerto rico pero es otra artesana emprendedora puertorriqueña que desea apuntar con el apoyo de ustedes así que sigan su página en instagram del en like compren sus productos que comienden es su producto a personas que ustedes conozcan porque como ya yo les dije ya colaboró conmigo en el giveaway y ya yo puedo dar certeza de que hace productos de muy buena calidad los envías rapidito y el envío cuesta menos de cuatro dólares así que no dejen de apoyarla luz gracias por el envío y gracias por tu cariño porque eres una persona muy amigable y muy amable así que hasta la próxima y y y y y y y